Música Como un canto levanta la noche Mañoranzas que vienen y van Encendiendo el violín de los grillos Culpan cerco de la soledad Encendiendo el violín de los grillos Culpan cerco de la soledad Y la luna en el lobo del río Con las cubas se pone a jugar Y unas coplas de viejas ridaldas En la orilla ya se oyen llorar Y unas coplas de viejas ridaldas En la orilla ya se oyen llorar Salabina, ay Salabina Quisiera verte otra vez Se ve el chango que haya en los bañados Se mojaba contento los pies Se ve el chango que haya en los bañados Se mojaba contento los pies Música Cuando el sol con su magia ya deja Música Florecido de oro en tus cal Música 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 Y la ausencia revive la pena Música 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 Soy de la orilla brava, de la ove turbia y la conectada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del revanzo valerio, que es donde el cielo retoma y muere en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mancha y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega altura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes no nos abandones y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre pesa y otro lo que usa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y rojos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta bajo la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso de un espinel. Sueño que alzó la proa, que subo a la luna en la canoa y allí descanso echa un revancho mi propia pie. Cálmame mis dolores, ay Cristo de los pescadores, mira mi amada que está penada esperándome. Y ando pensando en ella, mientras voy, mientras voy va, veando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre pesa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y rojos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y rojos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y rojos pescando para vivir. Agua del río viejo, que está aclarando y rojos pescando para vivir. Y al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al dios supremo yo le pido. Un imposible pero semir tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera. para que el día caluroso de verano bajo mi sombra descansa algún paisano como una posta que me ocupe quien lo quiera que los jurises con la ronda me cerraran y los que llegaban cumpliendo una promesa graben su nombre cual recuerdo en mi corteza aunque me duela con cuchillo me tallara y cuando troce mi madera a un carpintero en vez de muebles se le diga a ser guitarra para estar junto a mis amigos en las barras con acordeo de asumbra que ha hecho amanecero que los jurises con la ronda me cercana y los que llegaban cumpliendo una promesa graben su nombre cual recuerdo en mi corteza aunque me duela con cuchillo me tallara y cuando troce mi madera a un carpintero en vez de muebles se le diga a ser guitarra para estar junto a mis amigos en las barras con acordeo de asumbra que ha hecho amanecero boquita dulce como la mora está sola y lo en vez de no se le diga a ser guitarra que ha hecho amanecero y no se le diga a ser guitarra que ha hecho amanecero con el tanto amor la mora alegra pinta de pinto mi tentación y no había nada para borrarla del corazón vive es cautiva, tengo la mora de su sabor blanca en la mano, miel en la boca, la tengo yo blanca en la mano, miel en la boca, la tengo yo la mora blanca, la mora negra, una me quiere, la otra me deja pero ninguna de mí se aleja y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor la mora blanca nos deja huellas de su pasión y sin embargo lleno de albibar va mi ilusión y me es cautiva como la mora de su sabor blanca en la mano, miel en la boca, la tengo yo blanca en la mano, miel en la boca, la tengo yo la mora blanca, la mora negra, una me quiere, la otra me deja pero ninguna de mí se aleja poco a poco me vuelvo loco de tanto amor poco a poco me vuelvo loco de tanto amor poco a poco me vuelvo loco de tanto amor ¡Hey! ¡Suscríbete al canal!